¡Eso es! ¡Eso es! Abajo ¡Bien! ¡Quieta! 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 ¡No! ¡Abajo! ¡Quieta! ¡No! ¡No! ¡Abajo! Voy a cambiar la sombra Siéntate Abajo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso es! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! ¡Quieta! 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 ¡Eso es! ¡Vete! ¡Eso es! ¡Vete! Ahí está el centro de la playa de Tata. Abajo. Quieta, quieta. Quieta, quieta. Cita, 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 Cita ¡Gracias! ¡Molly! 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 ¡Saluda! ¡Molly! ¡Pená! ¡Pená! ¡Molly! ¡Corte, moli! ¡Corte, corre, corre! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Apá! ¡Eso! ¡Tierra! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ahí! ¡Nos! ¡Quieta! ¡Puesos! ¡No! ¡Puesos! ¡Vamos! ¡No! Si quieras ¡No! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quieta! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Moli? ¿Cuántos metros? ¡Bien! ¡Moli! ¡Eso! ¡Eso, Moli! ¡Eso es! ¡Moli! ¡Cieno bien! ¡Eso es! ¡Moli! ¡Abajo! ¡Quieta! 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 ¡Moli! ¿Cierto que? ¡Eso! ¡Saluda! ¡Eso! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Ven Moli! Aquí ¡Ven! Aquí Aquí Síntete ¡Eso! ¡Moli, punto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vete para allá! ¡Corre! ¡Vete para allá, Moli! ¡Molí! ¡Ven! ¡C Vatican! ¡Ven! ¡Vete para allá! ¡Moli! Síntete ¡Eso! ¡Vete Moli! Saluda, eso, 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 eso. Siéntate, abajo, eso, boli, ven, boli, ven, boli, ven, siéntate, ahí, ven, siéntate, eso, bien. Aba, boli, ven, coli, ven, siéntate, ahí, ven, siéntate, ahí, ven, siéntate, ahí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quieta. Quieta. Ven. Siéntate. Saluda. No. Pena. Eso. Siéntate. Ven. 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 No comas. No comas. ¿Cómo se ha contido? Tienes que probar el guayla. No. No. ¿Qué tal? ¿Mó nivel? ¡Bien! ¡Mó nivel! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué pasaje! ¡Venemos a los niños! ¡Mirá con los cabellos! ¡Ay, te la va a acampar! ¡Sí!